El presidente sí, fue muy explícito y los anuncios de transporte yo creo que fueron de los más contundentes. Yo creo que el presidente ha expresado con mucha claridad su visión respecto de que las obras públicas, las obras de infraestructura, son una muy poderosa herramienta para el desarrollo integral. Acogemos el llamado a la unidad y a la construcción de acuerdos. Entendemos que los verdaderos acuerdos y la verdadera unidad se produce cuando le generamos soluciones a la sociedad. En materia del anuncio de pensiones, básicamente estamos trabajando en torno a lo que hemos hablado en el programa de gobierno. Mejorar las pensiones básicas solidarias, las pensiones de quienes no han contribuido. Era importante aumentar la tasa de cotización y que esta tasa de cotización es necesaria porque tenemos que aumentar el ahorro previsional. ¿Por qué? Porque la gente está creciendo, está viviendo más. Se anuncia la creación de una oficina de competitividad y productividad que precisamente tendrá ese objetivo. Revisar el stock de regulaciones que tenemos en Chile y hacerlo más simple. El presidente ha sido muy claro. Quiere un desarrollo integral, quiere ese desarrollo que sea inclusivo, o sea que todos los chilenos puedan participar de él. Lo que más destaco es el compromiso que hoy día hizo el presidente por generar muchos más empleos de calidad. Hoy día hizo un anuncio detallado de todas las medidas que estamos tomando para que aumente el empleo en Chile. La agricultura chilena se ha desarrollado en base a la certeza, al respeto a la propiedad privada. Nosotros queremos tener la misma certeza jurídica para la tierra que para el agua. Avanzar en tener un FONASA moderno que efectivamente actúe como un seguro que proteja a las personas. Y por otra parte avanzar en un sistema ISAPRE que termine con la discriminación, que podamos avanzar en la movilidad, en la transparencia. Y todo ello son materias que son una gran noticia para la ciudadanía porque efectivamente nos van a permitir resolver temas que por largo tiempo se habían debatido, se habían discutido, pero no se habían llegado a puerto. Cuando él lanzó la comisión de la infancia, el presidente Piñera explícitamente reconoció el trabajo realizado por la presidenta de la H&E. ¿Por qué no puede haber hecho algo similar ahora? Es decir, tenemos desafíos. Hay una complejidad fiscal, pero ponerle la responsabilidad y asumir, y además insinuar, insinuar de que el crecimiento económico que ha habido en el mes de marzo es casi porque él llegó al gobierno, que lo insinuó en una pasada de discursos, creo que es un exceso. Gracias. 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 Gracias.